Yo creo que damos todo lo que tenemos por atender a la población y lo único que le pediríamos a la población es un poco de compresión. Comprender que no podemos volver a una organización como la que teníamos antaño. No percibimos que exista un proyecto a largo plazo, un proyecto de futuro. Son las voces de algunos de los profesionales de atención primaria. Están cansados, dicen, faltan recursos, afirman. Ellos son los encargados del primer contacto con los enfermos y también de hacer el seguimiento a los pacientes que han tenido COVID. Y nos pusimos de todo, desde batas hasta bolsas de plástico, no había mascarillas, tuvimos que improvisar. Ni lo dudaron y así, apenas sin saber, fueron contra la pandemia. Por el camino se han dejado mucho más que la piel. He perdido a pacientes, personas con los que habías estado durante muchos años. Centro de salud, dígame. Ahora se adaptan, con tanto sí es como no es, al modelo de atención telefónica. Una solución que evita contagios y no excluye la atención presencial. Pasamos de ser aplaudidos, quizá a no ser muy comprendidos en cuanto a que no se atendía presencialmente los pacientes. Porque en esta profesión, si no hay contacto con el paciente, no es profesión, es un telefonista. No estamos preparados para ser telefonistas. Y cada vez roban más tiempo a su descanso por la falta de recursos y personal. Nuestra cita diaria supera a los 40 personas de forma habitual, de 40 a 50, algunos días hasta 60 pacientes. No damos basto. Nosotros estamos viendo un 20, 30% más de pacientes todos los días que no están contemplados en la plantilla. Y a las dificultades añaden un sentimiento que se llevan a casa cada día. Tienes un miedo, pues que luchas con el día a día. Al final un poco lo acabas apartando, porque realmente si no, no te dejaría avanzar. Pero avanzan mientras reclaman a las administraciones un plan de futuro para la atención primaria.